¿Qué harías si tu próxima comida fuera un plato lleno de insectos crujientes? En este episodio, te llevamos a un viaje sorprendente e inesperado para descubrir por qué en China esto no es sólo normal, sino una celebración de sabor y tradición. La historia de comer insectos en China es tan antigua como la Gran Muralla. Vamos a retroceder en el tiempo, a la dinastía Zhou hace más de 2.000 años. Aquí, los insectos eran más que comida. Eran supervivencia, medicina y arte. En una época de escasez, los antiguos chinos se volvieron innovadores. Con campos insuficientes para alimentar a todos, miraron hacia el cielo y el suelo. Los insectos, abundantes y nutritivos, se convirtieron en una solución ingeniosa. Pero no era sólo hambre lo que los llevó a esto. La medicina tradicional china veía en los insectos un poder curativo. ¿Sabías que los grillos se usaban para tratar enfermedades del hígado y que las larvas de ciertos árboles se consideraban un manjar para mejorar la salud? Ahora, saltemos al presente. China es una superpotencia, pero la tradición de comer insectos no sólo ha sobrevivido, ha prosperado. En las ciudades, los insectos se han transformado de una necesidad a una declaración de curiosidad y sostenibilidad. En los últimos años, con el aumento de la conciencia ecológica, los insectos están ganando popularidad como una alternativa sostenible a las fuentes de proteínas convencionales. Bajo en carbono, alto en nutrientes y sorprendentemente deliciosos. Antes de finalizar, vamos a dejarte algunas curiosidades que muy pocos conocen. Número 1. En China se consumen más de 100 tipos diferentes de insectos. Esta variedad incluye todo, desde grillos y saltamontes hasta larvas de seda y escarabajos. Cada uno se prepara y se come de manera diferente, dependiendo de la región y la tradición local. Número 2. En algunas partes de China, se celebra anualmente un festival dedicado exclusivamente a los platos de insectos. Este evento atrae a miles de visitantes, quienes vienen a degustar y aprender sobre la amplia variedad de insectos comestibles. Número 3. Además de ser una fuente de alimento, algunos insectos se utilizan en la medicina tradicional china por sus supuestos beneficios para la salud. Por ejemplo, se cree que los grillos tienen propiedades que mejoran la audición y la visión, mientras que las larvas de ciertos insectos se usan para tratar enfermedades respiratorias. Número 4. En las ciudades más cosmopolitas de China, como Beijing y Shanghái, algunos chefs de alta cocina están incorporando insectos en sus menús de manera innovadora, mezclándolos con ingredientes tradicionales chinos para crear platos únicos que desafían las expectativas culinarias. Número 5. En los mercados nocturnos y calles de muchas ciudades chinas, es común encontrar puestos vendiendo insectos, como snacks. Estos bocadillos van desde insectos fritos hasta brochetas asadas, ofreciendo una experiencia culinaria rápida, económica y rica en proteínas. Número 6. Algunas escuelas en China han comenzado a incluir la entomofagia, es decir, consumo de insectos, en sus programas educativos, enseñando a los estudiantes sobre los beneficios nutricionales y ambientales de comer insectos. Esto forma parte de un esfuerzo más amplio para promover prácticas alimenticias sostenibles. Número 7. El cultivo de insectos para consumo humano tiene un impacto ambiental significativamente menor en comparación con la cría de ganado tradicional. Requiere menos tierra, agua y produce menos emisiones de gases de efecto invernadero, haciendo de la entomofagia una opción más sostenible. Así que, ¿estás listo para desafiar tus límites y probar algo extraordinariamente diferente? Los insectos en China no son solo comida, son una ventana a un mundo fascinante y un futuro más verde. ¿Te ha intrigado esta aventura culinaria? Entonces no te pierdas nuestro próximo video, porque los rusos gritan hurra, para seguir explorando curiosidades culturales sorprendentes. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de descubrimiento.